La Universidad César Vallejo La Universidad César Vallejo Y tenemos que recuperar ese título Venimos entrenando siempre de la mejor manera Para poder estar en las mejores condiciones Y darle más realce a esta liga La española Patricia Aranda será la nueva capitana del equipo Poeta Conoce al club porque estuvo hace dos años Y tiene bien claro el objetivo de la presente temporada Bien, la verdad que ya conozco cómo es el trabajo del club Y bueno, entrenando ahora fuerte para poder comenzar el campeonato lo más fuerte posible Tenemos un objetivo claro este año Igual que los años anteriores Pero este año como que tenemos mucha más fuerza O creo más individualmente, más focalizado en que queremos ser campeonas Vuelve para campeonar Rosita Valiente se siente muy feliz de volver a Vallejo Y promete dar todo de sí para salir campeona Nada, feliz por el regreso Nada, voy a dar todo de mí Ya lo he dicho Este, con el nuevo grupo Feliz Ya, y nada Pues a darle con todo Una de las nuevas integrantes del equipo Poeta es Vanessa Lachoco Palacio Que decidió jugar en Vallejo por considerarlo un club serio Que siempre pelea el título de la liga Bueno, fue porque hablé con Natalia Y luego Paolo habló conmigo Y se dio la oportunidad de poder jugar aquí Estaba aquí yo justo de vacaciones Y se dio la propuesta, las conversaciones Y encantada de volver a jugar la liga Y con mucha más razón A un club serio y profesional como la Vallejo Bueno, el principal objetivo es campeonar Ganar la liga Y espero que se den los resultados Tenemos un equipo que está, la verdad, bastante bien formado Venimos entrenando ya hace un tiempo Y yo creo que con la incorporación de las dos extranjeras que van a venir Ya el equipo se va a formar mucho mejor Y vamos a tener una buena plantilla para poder enfrentar esta liga A menos de seis días, Patricia Aranda hace un llamado a los hinchas de Vallejo Para que acompañen al equipo este día sábado Cuando enfrenten al chírculo esportivo italiano Como siempre la gente de Vallejo son fieles a nuestro equipo Y nada, darles las gracias ante todo Decirles que nos apoyen, que nos ayuden Que tendremos momentos en los que nos vengan dificultades Que sigan ayudándonos, que sigan apostando por nosotras Porque nosotros nunca vamos a bajar los brazos Y vamos a tratar de conseguir el campeonato este año Que para eso estamos trabajando La venta de entradas para el partido entre Vallejo y Chírculo Lo podrán adquirir en Teleticket Y el mismo día en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores La entrada general cuesta solamente 10 soles La venta de entradas para el partido entre Vallejo y Chírculo La venta de entradas para el partido entre Vallejo y Chírculo